Hay ejercicios especiales para tiros libres. ¿Vale? Y hay ejercicios que son específicos y especiales para tiros libres. Con cada uno se trabaja más una cosa, otra, no sé qué, sumamos más en un sentido o en otro. Pero sí que debemos tener ciertas dinámicas de tiros libres para irnos luego a la lucha y para irnos a no sé qué. ¿Vale? Un tiro libre tiene dos fotos en juego. Foto. Tiro tiro libre. Cuatro para los pies. Sí, hay cuatro. Esto es cuatro. Muy bien, hace cuatro fotos. Hay dos fotos que son capaces de meter dos y luego otros tres. Entonces hacemos regalo. Dos, cuatro, seis, ocho. Entonces llega un momento en que el regalo es doce fotos. Hemos añadido presión psicológica o no. Con esto la presión psicológica va a ser cuatro. ¿Vale o no? También tiene que tener fe en el regalo. Se puede meter el regalo. Todos, cuatro, seis, ocho, diez. Cuando el regalo llegue a doce, volvemos a cero. ¿Entendido? Si ellos son capaces de meter todos más uno, volvemos a cero. Entonces, el primero tiene dos fotos. Meten. Cuatro. 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 Cuatro.